Chapeadora. Chapeadora es una mujer que te pega los bolsillos. Esta se va contigo por un mes de renta y esta se va contigo sin su roja en los billetes como es. Pa' esta. Pero pa' esta, tú le compras un Mavi y le paga la luz y olvídate que ya tú estás en Buename. Pero ella se va a quedar. Tú eres una mala. A mí tú sabes que tú eres una Chapey. ¿Qué va a hacer? Pero uno está dispuesto a gastar si uno tiene que gastar. No le pare. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Chapey, Chapey? Pa' yo ponerme para ti, Chapey, Chapey? Si no ves cuartos, tú no vamos a besar nada, que a lo barato sale caro y yo no quiero nada gratis. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Chapey, Chapey? Pa' yo ponerme para ti, Chapey, Chapey? Si no ves cuartos, ya no vamos a besar ya pa' lo barato sale caro y yo no quiero nada gratis. Pon, 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 pon me hambria esa chapa. Pon, Pon me hambria esa Chapa. Pon, Pon, Pon me hambria esa Chapa. Quítate esos marones pa' yo tírate la paga. Ella es una Chapeadora. Chape, Chape. Y ella no quiere palomo. Ella quiere un tigre bacano Y que en la discoteca compre file rock Si no tiene dinero loco ni la mire Al lado de ella es mejor que ni respire Si no tiene cuarto no se quita los jeans Ha chapeado tanto hombre que sale los recordines Y juro que de todas ella es la más bonita Pero ella es materialista Ella es loca con el botelleo Ella se moja con la llave toda la chiva Y ella ten vainita oro Y tú con cadenas de plata Si tú no tienes dinero Mira cuando tú le pidas cuarto un tigre Comienza alto dile papi dame 5 mil dólares Para comprarme una cartera Si no te lo da entonces por qué tú estás con este tipo Dios mío A mí tú me puedes llamar a una chapadora No me importa No conoces tira esa chapa Cha 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 chapi chapi Cha 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 chapi chapi Cha 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 chapi chapi A mí me dieron la luz que tú eres una chapi chapi Cha 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 chapi chapi Cha 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 chapi chapi Cha 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 chapi A mí me dieron la luz que tú eres una chapi chapi Pon, 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 mami, esa chapa Pon, 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 mami, esa chapa Pon, pon, mami, esa chapa Quítate esos bajones pa' yo, tírate la paca Ella es una fresca más nega Me baila pa' que la vea más nega Ella no se deja y rápido se quilla Si tú no tienes cuarto, tú no vas a dar la liga Ella se ve bien y se hizo completa Sus BRD se hizo la lipo, el full y la teta Por eso voy a decirte el club de anti-chapeo A mí me chapeaban antes I'm not only the client, I'm the president Ahora yo te voy a enseñar cómo no dejarte chapear I mean, you know, I have to pay a little money So I can go to pick a car No, Ingrid Me gustas tú No te amo en sentimiento y lo sabes tú Esta noche te vas conmigo Y en la mañana te despido por chapeadora Pon, 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 mami, esa chapa Pon, 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 mami, esa chapa Pon, pon, mami, esa chapa Quítate esos bajones pa' yo, tírate la paca Eh, DJ Flip Cha, chapeadora Ella es una chapeadora de mi zona Yo, Yai, Mesías, Farruko La Cani Cha, chapeadora Obi-Wan Yo, Stan, la Durak Me dio el look que tú eres una chapeadora Yo, Yai, Baby Rex Mi kin貝 Buscando Mercia Si, que el me debe El tipo me dio una peseta ¿Què es eso, papi? Yo lo chapeo así ¿2 pesos? ¿3 pesos? Maybe Y el Froko Tiene como 24 cadenas y el c***o me miró y me empujó yo te veo, papi, como tú lo estás diciendo, papi porque yo no tengo c***a y yo no tengo c***o dame algo para saberse, y sí mandame a Colombia, papi todos los fanáticos que tú tienes acá, allá yo sé que tú tienes un tostón allá, papi, farruco oh, bye